Las autoridades están controlando los puntos calientes que están activos dentro de la fábrica y es con que no se sabe cuál fue la causa del incendio, tienen que controlar toda la situación para iniciar una investigación a profundidad. Las llamas se tomaron en una empresa colombiana que se dedicaba a fabricar cereales desde hace 13 años. Según indicaron las autoridades, el incendio fue estructural y no dejó personas heridas. De manera inmediata se hace la activación del cuerpo bombero de esta jurisdicción, de los demás organismos de primera respuesta y teniendo en cuenta la magnitud del incidente, se hace la activación de los demás cuerpos de bomberos. Debido a la rápida propagación del fuego, los bomberos de Tocantipá tuvieron que atender el hecho con 20 funcionarios. Además, se contó con el apoyo en la zona de bomberos Zipaquirá, Cogua, Sopó y del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca. Como saldo final, tenemos dos bodegas las cuales resultaron destruidas por este incendio. Fue tanta la intensidad del fuego que solas a las 3 de la mañana se logró controlar la situación en un 99%. El gobernador de Cundinamarca anunció cuál será el plan a seguir frente al hecho que generó pánico en la zona. Seguimos en la zona liquidando algunos focos internos que no revierten riesgo. Además, expuso que una vez se controlen los puntos calientes que siguen activos en el sitio, avanzarán en la investigación correspondiente para establecer las causas de la conflagración. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.